Ix y Frikis, Cinefilos y Gamers, Otakus y Fanboys. Hola, yo soy Mr. Mr. Mosh y estas son las noticias de tu universo favorito. DC Entertainment nos trae el nuevo tráiler de Injustice 2 y nos confirma la participación de Supergirl y de Black Adam. En reciente entrevista en el programa de Jimmy Fallon, Woody Harrelson dijo que Beckett será el nombre de su personaje en la película de Han Solo. El jefe de contenido de Assassin's Creed y el CEO de Ubisoft desarrollan una serie y quieren que Netflix la produzca. De acuerdo al sitio web de Event Cinemas, Guardians of the Galaxy Vol. 2 tendrá una duración de 137 minutos, o sea, hace unas 2 horas y 17 minutos. Brad Pitt se suma a la lista de candidatos para ser cable en Deadpool 2 y BossLogic nos presenta su versión. También nos presenta a Sassy Beats como domino. Netflix nos presenta el tráiler de Death Note. El productor ejecutivo Mark Guggenheim tuiteó una nueva imagen del Hall of Doom que aparecerá en Legends of Tomorrow. En entrevista para Deadline, Sean Bailey, CEO de Disney Studios, reveló la posibilidad de realizar un spin-off o precuela de La Bella y la Bestia. El gran Stan Lee nos presenta desde su Twitter esta genial ilustración de Forrest Rowell llamada The Infinity Sombrero. En la nueva Empire Magazine podemos ver una nueva imagen de eso, el payaso Pennywise. Todos flotan, Georgie Boy. Todos flotan. ¿A quién nos recuerda a Paris Jackson la hija del rey del pop Michael Jackson en la portada de Harper's Bazaar? Mmm, tal vez a Madonna. Tenemos otro vistazo de las grabaciones de The Black Panther. En entrevista con Business Insider, Ewan McGregor comentó sobre la posibilidad de volver a ser Obi-Wan, a lo que dijo, No es algo que esté buscando, estaría feliz de hacerlo si ellos quieren hacerlo. Debido a un reportaje de Star Wars Newsnet, se rumora que en los episodios 8 y 9 saldrán nuevamente los planetas de Tatooine, Mustafar y Endor. El guionista Reed Rees aclaró que Deadpool 3 será diferente a X-Force, una será algo más grande y la otra algo más personal. Ivan Reitman, el director y productor de la serie original de las películas de Los Cazafantasmas, nos confirmó que se aproxima una nueva película en el 2019, pero esta será animada. La actriz Kate del Castillo, a través del portal chileno T13, confirmó que sigue en pie la realización de la película sobre El Chapo. Tenemos cameo de Stan Lee en Iron Fist, este aparece en un cartel que está pegado a la pared e intenta convencer a la gente para que se una a la policía de Nueva York. The Big Bang Theory renovó contrato para la realización de las temporadas 11 y 12, o sea que tendremos unos 48 capítulos más. Sin embargo, The Big Bang Theory sigue con problemas salariales, ya que Melissa Roach y Majin Bialik cobran 200 mil dólares por episodio, mientras que los demás, un millón de dólares por episodio. El guionista Gary Goldman demanda por plagio a Disney, alega que el estudio tomó el diseño de Zootopia de un proyecto suyo que realizó en el año 2000. Penélope Cruz interpretará a Donatella Versace en la tercera temporada de American Crime Story. El director Dean Israelit nos da su comentario sobre el hecho que la Yellow Ranger es un personaje gay. Está bien, los chicos deben entenderse a sí mismos para encontrar sus iguales. La película de Wonder Woman está basada en The New 52, donde Diana es hija de Zeus, o sea que es una semidiosa y a la vez es el arma llamada el asesino de dioses. Netflix anuncia que The Punisher va muy avanzada, así que podríamos tenerla en junio o julio antes del lanzamiento de The Defenders. La versión live action de Mulan no será un musical, así lo reveló su directora Nikki Caro. Gorillaz anuncia nuevo disco llamado Humans y sale en el mes de abril. Alien Covenant nos trae su nuevo póster lleno de xenomorfos. Sony Pictures nos revela que Silver Sable y Black Cat tendrán su película. Y Chris Just, el guionista de Thor Ragnarok, se encargará del libreto. ¿Será esta la revancha de Marvel en contra de Gotham City Sirens? Alan Zudig, mejor conocido como K-2SO en el universo de Star Wars, quiere estar en la película de Han Solo, a lo que comentó I want to be in that one, man. Con que nos presenta su invitado de lujo, Tom Holland, nada más ni nada menos que el mismísimo Spider-Man. Si quieres verlo, lánzate a Querétaro. La MPAA catalogó a la película de Wonder Woman como PG-13 o PG-13, debido a la secuencia de violencias y acción y algunos contenidos sugerentes. Universal Pictures tiene los derechos del reboot de Dr. Dolittle, actuará Robert Downey Jr. y la reescribirá y dirigirá Stephen Gaham. Funko nos trae la exclusiva de las figuras que presentará en la Star Wars Celebration. Hasta aquí el video de noticias, no olvides dar like y suscribirte al canal, si puedes, comparte el video, así nuestra comunidad cada vez será más grande. Y recuerda, no importa cuál sea tu universo, todos somos uno.